Cuates, pues, fíjate que, ¿te acuerdas que te platiqué que cámaras y micrófonos de Oriquiz estuvimos, nada menos que en el Poliforme, en la presentación del Ballet Nacional de Cuba? Sí, Ballet Nacional de Cuba que presentaron la obra Giselle y estuvo muy bonito. Bueno, pues no podía faltar que estuviéramos ahí, así que una charla interesante, amiguitos, con Lilian Villanueva, Secretaria de Cultura del Estado de Quintana Roo. Acompáñenme para que vean lo que observamos ahí. ¡Gracias! 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 Es algo que la gente no se puede perder. En verdad que los niños y jóvenes son como nuestros invitados de honor en esta presentación. ¿Y por qué dirigido a ellos? Bueno, ciertamente porque lo que queremos es que los niños vean y aprendan y movamos sentimientos. El gobernador está interesado en que la población en general, pero sí más los niños y jóvenes se interesen por practicar un arte. Tú sabes que un niño y un joven que tienen contacto con algún instrumento musical, que van y toman una clase de danza, que tienen contacto con un pincel para artes plásticas, en fin, cualquiera de las bellas artes. Son niños que van a estar lejos de la violencia, que van a estar lejos de un arma y por esa razón apelamos e invertimos en este tipo de espectáculos, en este tipo de presentaciones de primer mundo. Son niños que van a estar lejos de la violencia, que van a estar lejos de la violencia, que van a estar lejos de la violencia. Son niños que van a estar lejos de la violencia, que van a estar lejos de la violencia, que van a estar lejos de la violencia. Flotando con esos vestidos vaporosos, interpretando el segundo acto de Giselle, donde salen las willies, todos los espíritus con su reina. Es algo en verdad espectacular, toda esta lucha de que si matan o no matan al príncipe. Está maravillosa la obra, atrapa la obra como tal a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Nos deja de verdad extasiados, nos deja muy contentos de poder disfrutar un espectáculo de ese gran nivel. ¡Gracias! Los elementos son rotativos, los elementos son de acuerdo a cada presentación, a cada repertorio. Pues la primera bailarina absoluta que es Alicia Alonso, es quien aún sigue tomando decisiones al interior de ese ballet, con sus 92 años y mal no estoy. Y todo este cuerpo que hoy aquí presentaron son chicos que estalen de la Escuela Nacional de Ballet de Alicia Alonso, ahí en La Habana. Y bueno, van cambiando, te repito, no te puedo decir de uno fijo, aunque sí ubico a dos que tres que han venido en otras ocasiones. Pero de acuerdo al papel, es el casting que ellos realizan. Que se acerquen, que se diviertan, que se internen en este mágico mundo, así como de repente agarramos un libro. Y nos transportamos, el ver el ballet en verdad también nos transporta a ese mundo que no estamos viviendo y que se rompe esta barrera entre lo real y lo irreal. Así es que vayan a divertirse, entretenerse, a transportarse a un mágico mundo como en este caso el mundo de Giselle. ¡Qué bonito, qué bonita presentación amiguitos en casita! Este es el ballet nacional de Cuba, presente aquí en Cancún, en Cancún, Quintana Roo, y se presentaron ya en Playa del Carmen y posteriormente en Chetumal. Felicidades, la obra Giselle, un evento muy bonito y sobre todo amiguitos, quiero decirles que cámaras y micrófonos de Oriquid, estamos en los mejores eventos, actividades que realiza nuestros amigos, que realiza nada menos que la Secretaría de Cultura, actividades. Ayer fui a la presentación, amiguitos, lo que fue la primera feria del libro, feria del libro Fuente del Conocimiento, ahí estuvimos, cámaras y micrófonos de Oriquid.